José de la Encarnación Salván Hugo ¿Dónde nació usted? Sí, aquí en San Pelayo ¿Cuándo? El 23 de marzo de 1919 Bueno, ¿Usted cómo se inició en la música? Yo en la música me inicié más que solo Yo andaba por allá, por Puerto Valdía, por Colón Por Panamá, que era contrabandista Estaba a contrabando Y una vez vine aquí a Pelayo Y encontré una banda que estaba entallando allá De una hermana mía Yo siempre fui un muchacho en eso Coría la trompeta Porque la trompeta la tenía un cuñado mío Corrando trompetas Coría la trompeta y entraba a talariar yo solo En el cuento Y ahí me fui haciendo, me fui haciendo Hasta que ya sonaba la trompeta Cuando ya sonaba la trompeta Fui a donde Raúl Guerra, el Tito Guerra Maestro de música Para que me pusiera unas lecciones Me puso las lecciones Me aprendí las lecciones Después le dije que me pusiera otras cositas ahí Donde ya yo podía ir a las paredes Para acelerar con la música Me puso Entonces ya me vi por Ramos Para que estaba pieza y todo La primera banda donde tocó fue la banda Bajera La banda Los Ludos ¿Qué año? No recuerdo Esa fue la primera banda que hubo aquí? No había, había dos bandas más ¿Cómo se llamaba? La Bajera y La Bajera La Ribana y La Bajera La Ribana fue primero que La Bajera No, La Bajera fue primero La Bajera fue ¿Usted tocaba primera trompeta? Trompeta y no he tocado más nada Trompeta y nada ¿Qué música tocaba? ¿Qué ritmos interpretaban en esa época? Trompeta de porros ¿Solamente porros? No, bandangos, porros, valsos Ojo, pascobol, todo eso ¿Usted de dónde cree que viene el porro? Pues yo del porro no sé decirme Porque cuando yo empecé a tocar Ya los porros estaban juntos Esos porros más bien vinieron de Lorica ¿De Lorica? Sí El concepto vio acá Cuando usted estaba joven ¿Usted ya escuchaba bandas de viento? O sea, bandas pelayeras Sí, como no Si yo la juventud mía la pasé tocando música Ya yo era músico Yo aprendí como edad de 16 años Ya Por eso, ¿pero usted escuchaba Conjunto de Pito, Cabeza de Cera? No Sí, lo escuchaba todo ¿Usted cree que...? Este hombre fue el hombre de aquí de Pelayo ¿Usted cree que el porro Nace primero en los grupos de Pito Atravesado Y después pasan a las bandas? No ¿O es lo contrario? Es que la música de bandas tiene otro ritmo Y el de la alcuna tiene otro ritmo Sí Sí, sí, sí Pero ¿cuál fue el primero de los dos? Bueno, para mí fue la banda de música de viento Ya Adentro, esa palabra porro ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene o cuándo? No, porro Yo no me... ¿Porrazo? Debe ser porrazo, sí Entonces, así Habían dos porros Porro tapado y porro paliteado ¿Qué diferencia hay, maestro? No, pero el porro paliteado era el que tocábamos nosotros Eso queda la bozada Con la caja, el volante y los patillos más nada No hay donde O sea, que se puede decir que hay un solo porro Pero que el paliteado Pero que el tapado cambia en la bozada del porro El tapado lo han inventado ahora Eso es cuando tengo tapado O sea El paliteado es contra el volante O sea, toda la vida ha habido porro paliteado El paliteado fue el primero Ya Yo aprendí fue el paliteado Y el tapado es cuando le meten en la bozada El tapado es ahora, ahora Ahora es el porro tapado Pero los porros eran porros paliteados Cantangueros Ya Esos porros eran instrumentales, maestro Sí, como no Como no ¿Usted componía porros? ¿Quién hacía los arreglos? No, aquí los arreglos los hacía Pablo Garcés Y el chico verde ¿Ustedes tocaban de oído o música escrita? No, yo leía lectura Ah, lectura Yo leía el maestro Y enseñaba la música Cuántas trompetas ¿Cuántas trompetas había? Habíamos dos trompetas Hacían primera y segunda Por tercera Tercera o por sexta No, no, no Digo, las voces Que si eran por tercera paralela No, primero y segundo Por eso Que si las voces eran por O sea, que la segunda voz hacía por tercera O sea, intervalo de tercera ¿Sí me entiendes? No, no Nada más Primero y segundo Yo leía lindísimo Lindo y una Dos trompetas Tocando en una banda Bueno, yo sé maestro Pero la pregunta mía ¿Ustedes tocaban unísono? ¿Ustedes saben que quiere ser unísono? Un ¿O en octavas o en tercera? Claro Claro A veces Como él tocaba en la banda arribana Yo tocaba acá en la banda central Él se inundaba y yo lo acompañaba Ahí a tocar ¿Qué más había? Bombardino Bombardino, barinete, alto Redoblante, platillo y bomba Y marcante ¿Qué marcante maestro? Marcante Un bajo Un bajo Eso lleva todo La carga de la música Y yo lo va marcando ¿Pero cuál es el marcante? ¿Un bombardino? No, bombardino es un bombardino El marcante es un marcante ¿Pero cuál es el marcante? El instrumento Un grande ese que tiene como una truva Una truva Exacto Entonces usted empezó con la banda Bajera Bajera de San Pelayo Que usted recuerde Esa fue la primera banda Que hubo por aquí Para mí fue la Bajera Y luego La Ribana La Ribana Y después la Central Yo fui dueño de la banda esa La Central Maestro Los porros que se interpretaban antes ¿Cómo se inspiraban? O sea ¿Era alusión aquí a animales? A aves Aquí hay un porro De los porros viejos Que decían que era de Alejandro Ramírez Una vez que íbamos para la montaña A hacer una fiesta Nos placeró un troco Y había un pájaro cantando en el camino Y entonces con tantos de pájaro Y se llamaba el porro Y se llamaba el pájaro ¿El pájaro ahí nació? Sí El porro de Pajaro Ajá Porro viejo Porro bueno Porro que hacen bailar a todo el mundo Clásico ¿Cuáles son los porros más clásicos Que usted conoce Maestro? Aquí los porros Porro está María Barín ¿Esto es el himno de Córdoba? Sí Esta es el porro viejo Pelallero La Albinde La Carolina Vámonos Carolina Hay varios aquí ¿Tú ves de orden? ¿Pandango Maestro? Pandango Pandango Pernanero Tres clarinetes Tres clarinetes Marco Flores ¿Ah? Ese es de Pablo Flores Pablo Flores nunca tomó clarinetes No, pero ese porro es de él Ese pandango es de él ¿Cuál? Tres clarinetes Para para pa pa Para para pa pa ¿No lo has escuchado o no? Sí, como no A mí no me parece Porque no conocía a Pablito Flores Sí Lo conocí Que es de Ciénaga de Oro De guitarra ¿De Ciénaga de Oro? Sí, de Ciénaga de Oro Cuando tocaba con una ciénaga De Ciénaga de Oro No tenía la cosita cantaba Y el senador también Había otros músicos Los años Ajá Uno tocaba trompetas Uno tocaba los calzofones Uno tocaba trompetas Estaba la salida Estaba por aquí Y Nacio tocaba El calzofón Maestro, ¿Usted es donde nació? Aquí en San Ferraz ¿Usted cree que aquí es donde se toca Se interpreta mejor el porro en esta región? Señor En todas partes por donde vaya Esa declaración se la he hecho yo a todo el mundo ¿Por qué, maestro? ¿Qué tiene el porro pelallero? Porque el porro pelallero tiene Saga porro Y tiene la bozada de porro Y ese es el porro ¿Es diferente a cuál otro porro? Todos los temas de porro pelallero Sobresalen por sur Sobre todo esos porros que hay por allí Pues yo Pues yo Ah, muy mal Ya Cuando se habla de porro sabanero Quiere decir que incluya La sabana es Cincelejo Del viejo Bolívar Cincelejo Bolívar, Sucre y Córdoba Pero el porro pelallero Es diferente a... El porro pelallero Es diferente a... El porro pelallero Tiene otro... Otro aire ¿En qué se distingue, maestro? ¿Cuál es la...? En que... Me parece pues que tiene más sabor ¿Pero en qué? ¿En la interpretación de Redoblante? ¿O qué o...? No, en el acentuamiento de la música Era mejor de la música Maestros, anteriormente tocaban de oído, ¿no? Los músicos Sí, los músicos tocaban de oído Pero yo, yo no Yo soy músico de lectura Ah, lectura Ajá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no O sea que las bandas tocaban Era porro Y fandango Básicamente Fals Fals De todo, de todo Se tocaban Pasillo Danzón Pasodoble ¿Usted recuerda Cuando se formaron estas bandas, maestro? ¿Qué años? Bueno, eso sí, no recuerdo ¿Cuando usted estaba joven Ya había bandas, maestro? Sí, como no Yo entré a tocar de 16 años Pero yo siempre toqué trompetas ¿En dónde? ¿A quién? En San Fernando ¿De dónde traían esos instrumentos, maestro? De los instrumentos, maestro Que eran de todos los instrumentos Ahhhh Un tío mío De la monstía de negra, maestro Estaban los instrumentos 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 Y los músicos empezaron a tocar Claro, yo aquí en Pelayo Cada uno tenía los instrumentos Y había profesores para eso? Sí, los niños que había Ahhhh Estaban los instrumentos Estaban los instrumentos Eran de aquí también Sí Y ahorita había uno Matoel Sechán Es el más profedor de todos Ya También me di aquí a enseñarle Matoel Sechán Pablo está hablando con un viejo que sabe de esa poca Y el maestro pito verde, la ojo, pito verde, el fuego. No, pero el maestro de tango es el maestro de maestro. El escuro y todo. Maestro, entonces podemos hablar que hay básicamente tres tipos de porro. Un porro que toca en los conjuntos de pito atravesado, ¿no? Pito atravesado o pito cabeza de cera. Este es pito cabeza de cera. Yo le digo la galillona. Hay porro pelallero, o sea porro de banda, ¿no? Y hay porro de orquesta de salón. Claro, también. Como el de Lucho Bermúdez. Pero el porro de orquesta, el porro de banda, hay una diferencia. Porro de banda no es cantar. Y ahora lo están cantando. ¿Usted cómo ve eso, maestro? No, malo, malo, malo. Eso no es para cantarlo. Porro es porro. Porro es instrumental. Quétalo, quétalo, quétalo. En la banda, no. Yo no le veo sentido a esto. Ah, ya. ¿Usted cree que la banda es la que lleva la melodía en el porro? No, hijo, que sí. Todo es instrumental. Todo es instrumental. Es una modalidad nueva que abrieron aquí, ¿verdad? Porro cantado. Sí. Yo le dije al compaio Goyo. ¿Usted no es el compaio Goyo? Sí. Valencia. Ustedes lo que han venido así con esa locura, porro cantado. No me llores. Porro es porro. Maliteado. Porro es porro para gusto. Sí. ¿Usted defiende la tradición, pues? Que el porro sea... No, yo no sé. Yo no sé. Porque antes era cuando sí había música aquí en Pelayo. Sí había por flora aquí en Pelayo. Ya se acabó todo. Primero antes que yo, dejé la banda hace más de 40 años. Y los castellinos, dejó eso. ¿Por qué dejó la banda, maestro? A, m... уров... Yo, en el año 61, dejé la banda de nombrar un casoreo hace pronto. Tuve cuatro años y se nos accareció. Después salí de ahí, me metí a la agricultura, que era agricultor. Y los tek No sé de todo. Después salí de esa bandita y me metí otra vez a la crocracia. Tuve 22 años, trabajando en la Contraloría General de la República y estoy ilegalando. Desde el año 61 usted no volvió a tocar? No, nunca. Tiene una trompeta y se la regalé a Mario en Álvaro Castellano. Una trompeta mía. Usted está alejado de la ejecución musical, pero de todas formas usted sigue en contacto con el porro. No, cómo no, está metido entre mi alma, todas esas cosas. Todas las cosas que tengo metido entre mi alma fue el arte mío. El arte mío fue ese. O sea, donde estuve yo, mi madre, mi familia, todo el mundo. Ahora vivo aquí, tengo 10 hijos. Ahora vivo aquí en Saladita y están todos hijos míos aquí. Maestro, ¿anteriormente se vivía de la música del porro? O sea, ¿les pagaban bien? Sí, era muy pingo la cosa, pero cuando no había más nada pues teníamos que estar ahí. ¿Cómo era la fiesta, Maestro, en aquella época? En aquella fiesta, la gente se hacía la fiesta, porro, había toro, andango, misa, profesión, de todo. Y ahora no hacía eso. Ahora la profesión la hacen después. Nosotros la hacen después. Antes no, antes era todo junto. ¿Fiesta de Corraleja? Sí, de Corraleja. ¿Y ahí tocaban las bandas? Sí. Ellos salían a tocar la profesión. Después de la profesión salían a tocar bandas. ¿Cómo le llamaban eso, Maestro? O sea, en una noche que decían, vámonos para un fandango, vámonos para una fiesta. Esa fiesta le decían, la fiesta religiosa. Sí. No, pero es que el Maestro Pablo me dice que ellos le llamaban. Maestro, ¿usted puede repetir cómo era la fiesta, fiesta de palo? La fiesta de pito y tambores, decía fiesta de palo. Fiesta de palo. Fiesta de palo. ¿Y usted cómo le llamaban a esa fiesta anteriormente? ¿Cómo le llamaban eso? ¿A cuál fiesta? Digamos que ellos le llamaban fiesta de palo, a una reunión, a una cumbiamba, a una fiesta de toro. Fiesta de toro. Fiesta de toro, claro. Fiesta de toro, claro. O sea que las bandas de viento siempre han estado asociadas con la música de Corral y esas cosas. Claro, claro, claro. Ganadera, ¿no? Sí. Las bandas siempre siempre eran ganaderas. A mí me tocó una vez ir allá a Zagantero como miembro del jurado para el indicador estaba en ayuda allá. Yo fui como miembro del jurado para el indicador. Julio Paterlino y yo fuimos allá. Maestro, ¿usted por qué cree que a esta banda le dicen papayera? Papayera. ¿Por qué? Bueno, eso no sé. Que la banda de nosotros aquí en Cartagena le dicen las papayeras. En Cartagena. En Cartagena. Por otra parte no. Ah, ¿en Cartagena fue donde pusieron? Papayera. Se quedó así. Pero el término correcto es Pelallera. Pelallera y Celestiana. La que esté Celestiana, el que es la Orica es la Oricchera. La que 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 es la Oricchera. Y la que es la Oricchera. Pelallera. 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 El que tiene ellos las bandas rurales. Ah, o sea que de acuerdo al nombre del pueblo, a la población. Claro. Se le llama el nombre de la banda. No, 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 no. Pero en general entonces podemos decir que se llaman bandas de viento. De viento. Y las bandas todas son bandas de viento. Sí. De acuerdo. De dónde sacaron, por ejemplo, quien toca el redoblante, esos patrones. De dónde salieron esos patrones. Los redoblantes, que había unos redoblantes muy buenos y hacían todos los redoblantes. Todos. Sí, pero ellos tuvieron influencia de quiénes. De dónde sacaron esos patrones. Yo no creo que hayan sacado para... Que no haya patrocinado a nadie, sino... El coco de ellos. No, no. No, no. Digo. Patrones, o sea... Cómo le digo. La forma como tocan ellos en el redoblante. De dónde sacaron esos pases. Por eso le digo. Está costado. El movimiento de ellos. El movimiento de ellos. El movimiento de ellos. El movimiento de ellos. Es lo que es de movimiento. Para estar conflados. Pues... Ahora... Por oídos. Por oídos. Por oídos. Por oídos. Por oídos. Por oídos. Oídos. Por oídos. No es como ahora. Ahora sí hay colegios de los niños. El taboce para los tabacuntos. Hay colegios de música. Hay colegios de la cumbia. Hay colegios de todo. Antes yo no. Ahora sí lo hay. O sea... Ustedes aprendieron fue empíricamente maestro. No sé. No sé. Oído. Todo oído. ¿Y qué música escuchaba usted cuando estaba joven maestro? Por aquí. En la radio. No le digo que yo he estreso para hacer música de hace diez o seis años. Yo estaba joven. Pero... ¿Qué música se escuchaba aquí? Pasadito. Como veían las músicas aquí de Pelayo. Pelayera. No, pero digo. Las músicas que hubieron por aquí. Las de Lorica y las de Pelayo. Sí. Pero digo. ¿Usted escuchaba en radio? Sí, como no. ¿Y qué música se escuchaba ahí? La de aquí de Pelayo. Pelayera. ¿En radio? Ponían... Claro, claro. ¿En el radio pasaba música de banda? De banda. No. 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 ¿Escuchaba música cubana, huaracha y esas cosas? No, no. No había música cubana, huaracha y todo. Escuchaba los boleros cuando Daniel Santos cantaba y todo. Yo fui un enamorado de Daniel Santos. Cantaba perros bárbaramente. Claro. Era uno de los boleristas más grandes. ¿Usted recuerda de él? Claro. Yo tengo videos de él. Ah, bueno. Yo no le digo mentira en lo que hago. Lo que hago es la pura realidad. Claro, claro. Cantarles de acuerdo todo. No.